Yo que paso soy Kiri y os traigo los pasos de la aventura para conseguir el espadón de Redrix Ya sabéis el fusil de pulsos que es igual a la Claymore de Redrix Pero tendrá cañones y cargadores aleatorios y las mismas dos perks de fuera de ley y de esperado que tiene Claymore de Redrix Y solo se podrá conseguir en la temporada 4 Lo anunció Bungie ayer en su blog de esta semana en Bungie Que por cierto pues tenéis vídeo en el canal Así que Kevin Jakes publicó ayer los pasos que necesitas para conseguir este fusil de pulsos espadón de Redrix Para los que ya tengan la Claymore de Redrix no necesitan completar estos pasos Porque esos guardianes podrán conseguir este espadón de Redrix con tan solo conseguir engramas del crisol desde el 4 de septiembre Así que para aquellos guardianes que no tengan o no hayan conseguido Claymore de Redrix Y quieran conseguir espadón de Redrix Necesitarán hacer lo siguiente Paso 1 En el crisol derrota a 200 oponentes con golpes finales con un fusil de pulsos Paso 2 Paso 2 Alcanzar el rango de valor heroico Paso 3 En el crisol consigue 75 bajas dobles Es la medalla de dobles bajas Paso 4 En el crisol derrota a 150 oponentes con golpes de precisión con un fusil de pulsos Paso 5 En el crisol derrota a 50 oponentes con golpes finales de arco Paso 5 En el crisol también derrota a 50 oponentes con golpes finales solares Paso 5 Y en el crisol también derrota a 50 oponentes con golpes finales de vacío Paso 6 Completar 25 partidas de crisol en la lista de partidas rápidas Completar significa terminar la partida No hace falta ganar ni nada También nos pide completar 25 partidas de crisol en competitivo Y completar 25 partidas de crisol en disputa Disputa es el todos contra todos, ya sabéis El paso 7 Completa 20 contratos del crisol Que esto realmente es súper fácil Y el paso 8 Es lo que más tiempo nos va a llevar Que nos pide Reinicia tu rango de valor 5 veces en una sola temporada Aquí Kevin Yates Kevin Yates, por si no lo sabéis Pues es un diseñador de crisol Dice que solo cuentan los reseteos que hagas en la temporada 4 Y que si has hecho algún reseteo antes de llegar a este paso Es decir, si has hecho algún reseteo antes de llegar al paso 8 Esos reseteos te contará para el paso 8 Es decir, que no hay que esperar al paso 8 para resetear el rango Quiere decir que si por ejemplo estás en el paso 3 Y como has jugado mucho crisol Has subido de nivel y reinicias el rango Pues cuando llegues al paso 8 ya tendrás 1 Por ejemplo, ¿no? O si has hecho 2 o 3 antes del paso 8 Pues cuando llegues al paso 8 ya tendrás 3 o 2 O lo que hayas hecho También nos dice que si has hecho reseteo en la temporada 3 No te contará Obviamente acaba de decir que solo en la temporada 4 Y el último paso después de todo esto Es visita al Lord Shaxx y reclama tu recompensa Vamos, vamos, vamos La recompensa es la Claymore de Reddix Con un nombre diferente y con cañones y cargadores aleatorios Y también te romperá con obra maestra y también con un modificador Así que bueno Aquellos guardianes veteranos y leyendas de Destiny 1 Recordarán el contrato de crisol O aventura o misión como queráis llamarlo La cima de la montaña, ¿verdad? ¿Os acordáis de él? Era un contrato de misión o aventura como queráis llamarlo Muy largo Y te llevaba por varios aspectos del crisol Y te pedía varias cosas de hacer Pues es parecido Aunque pues en este no le veo mucha dificultad Tan solo el paso 8 Que no es difícil Simplemente es farmear y tener paciencia básicamente Todo lo demás se ve relativamente fácil Pero también hay que tener en cuenta una cosa Y es que el 4 de septiembre Se vienen muchas cosas para hacer en los renegados Pero muchísimas cosas Están por ejemplo perseguir a los 8 varones Que son de la campaña Pero bueno, están también los fugitivos Que se han fugado del presidio Y habrá loot fresco y con ratos por perseguirlos Luego está la ciudad onírica Que hay mucho por descubrir Y hay muchos secretos en ella Luego estará la incursión de la ciudad onírica Obviamente Luego estará también el nuevo modo Gambit Que tendrá equipo exclusivo, armadura y armas Y al ser un nuevo modo Pues muchos guardianes Nos pasaremos ahí horas y horas y horas y horas jugándolo Y obviamente ya hemos visto que tiene rango exclusivo de Gambit O sea, un sistema de rango También contratos y demás Están también los nuevos asaltos y ocasos Las nuevas hazañas Las nuevas armas exóticas o excepcionales Y muchos contratos exóticos o excepcionales Para conseguirlas Así que yo no sé Vosotros Pero hay mucho Pero que mucho Para hacer en los renegados Aunque eso sí Las temporadas en Destiny Durán 3 meses Y en 3 meses Dará tiempo a conseguir este arma Pero no sé A mí me da la sensación De que este arma A pesar de que la puedes conseguir Pues con una aventura Misión Contratos Como queráis llamarlo Relativamente fácil Pues me da a mí Que va a ser igual De rara Que la Claymore de Redrix Por el simple hecho De que hay mucho Pero que mucho Para hacer En los renegados Y muchos guardianes Pues no tendrán tiempo para todo Pero bueno Como siempre Ya sabéis Os traeré guías Y vídeos Y recomendaciones Y directos Para ayudar a todos los guardianes Y en especial A esos guardianes Que tienen poco tiempo Así que también Dejadme en los comentarios Que opináis Sobre los pasos Que os acabo de contar Para conseguir este fusil de pulsos Espadón de Redrix Así que también Si no estás suscrito Pues suscríbete Para más vídeos de Destiny 2 Y para más guías Y directos A ayudar a los guardianes Y activa la campanita Para que YouTube Te avise de los vídeos Que subo O guías que subo O cuando hago directos A ayudar a los guardianes Aunque ya os digo Que hay días En los que YouTube Apenas avisa Así que Recomiendo pasarse Todos los días Por el canal Porque siempre Tendrás un vídeo Una guía O un directo Ayudando a guardianes También me puedes seguir En mis redes sociales Para estar atento E interactuar conmigo Por ejemplo En Twitter Y también Tengo servidor de disco Donde pondrás Encontrar la escuadra Para hacer cualquier actividad En Destiny Y si ya estás suscrito Pues te doy la gracia Muchísimas gracias Por estar suscrito a mi canal Te mando un beso Te mando un abrazo Pórtete mal Cuídate bien Soy Daekiri Muchas gracias Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!